Tenías que haber visto la cara de la de las farmacias cuando me despachó a mi chiquita. Pero veo que ahí está, está acá bajando herencia. No, no me interesa herencia, ¿sabes? A mitad de tu ovo. Mira la cara, y todo lo tiene en la farmacia. ¿La farmacia? ¿Eh, eh, farmacia? Farmacia. ¿Qué funciona en la farmacia? Ah, yo, 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 agua de sal. Ah, sí, sí, estaba comprando agua de sal, porque como van las cosas parece que con eso es lo que vamos a brindar hoy. A ver si nos calmamos todos de una vez. Tú eres el causante de todo lo que está pasando aquí. ¡Tú! 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 Pero por favor, ¿qué les pasa a ustedes? ¡No! 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 Gracias.